Con un auditorium repleto, el Salón del Bicentenario de Aristóbulo del Valle recibió anoche al vicegobernador Hugo Pazalacua en un encuentro que tuvo como fin un diálogo mano a mano con dirigentes, candidatos, empresarios y vecinos de esa localidad. En ese marco, tanto los candidatos a la Intendencia como también el exalcalde Aristobuleño y exdiputado nacional y provincial Ramón Moncho Clós expresaron su apoyo a la candidatura del vicegobernador. Con Hugo es una cuestión casi de... ¿cómo le voy a explicar? Él fue el colaborador mío en los cuatro años de diputado nacional, los cuatro años de diputado provincial. Hay demasiados afectos porque es como un hermano, un hijo. Tengo mucha confianza en él, sé que las cosas van a ser. Y una cosa que debemos destacar, que si las cosas se están haciendo medianamente bien en este país, el gran problema nuestro siempre fue la discontinuidad de las cosas que venían y todo lo que estaban haciendo los anteriores estaba mal. Y en estos tiempos, felizmente, hubo continuidades desde los comienzos de Carlos Rovira, después de Mauri, ahora Hugo va a ser así y la provincia va a seguir creciendo y yo creo que ojalá el país haya también esa continuidad. Y yo creo que Hugo la va a hacer no bien, sino que muy bien. Creo que la política se construye sobre los cimientos del afecto, de las convicciones y del amor. En una semana van a ser 12 años que la renovación está en la historia, porque ya está en la historia de la política misionera. Y lo decía Moncho también con mucha claridad, lo que nos espera el 10 de diciembre no es un cambio de gobierno. Era hablar de planificación, de continuidad. No hay cambio de gobierno. En tu caso ahora cambio de gobernante, pero no de gobierno. Yo estoy orgulloso, orgulloso mismo de las políticas que llevamos a cabo durante 12 años. Vamos a seguir haciendo lo mismo que hicimos bien y profundizando. Luego, a micrófono abierto, personas que conformaban el auditorio hicieron preguntas al vicegobernador en torno a los próximos desafíos que se vienen y a la visión que éste tiene sobre temáticas de grueso contenido social como el flagelo de la droga, el desarrollo de políticas culturales, la estimulación del empleo y la producción, entre otros temas. Siempre pretendimos, creo que con bastante éxito, poner al tope de la agenda dos vectores, dos líneas, dos espacios del gerenciamiento social que estaban olvidados en la provincia, en los últimos 30 años, no solo en los 90, que fueron tremendos, los últimos 30 años, que fueron salud y educación, lo dijo Omar. Y un poco eso explica también la fórmula, porque son dos temas, la educación y la salud, que hacen la salud a la hora y la educación al futuro.